Pero va a estar adentro en un rato, dice. Dice que va a estar adentro. Sí, ahorita. Cuando yo quite el trapo, va a estar adentro de la botella. A ver, todos acéchenlo, a ver si de verdad... De chico a grande, de chico a grande. Vas a ver, está adentro, ¿verdad? Adentro. Ahorita lo vas a ver. Ahorita lo vas a ver. Cuando yo quite la botella, vas a ver que está dentro de la botella. A ver, Mose. Es que no se pegó. A ver, Mose, Mose. Ahí está. Mose, atrás de mí. No, no, no. No, no. Ahí está la manera. No, no, no. Ah, todos cooperaron. solo a carlos y canales